Pasado en esta grafica de la velocidad de la componente en X y la velocidad en función del tiempo tenemos que tener el desplazamiento en los primeros 5 segundos de mismo modo vamos a hacer el análisis analítico y luego el análisis diápico ¿Qué pasa en los primeros 5 segundos? en la velocidad en que hay una tarea y luego entre 4 y 8 la velocidad se vuelve constante 5 podría decirse que está por aquí o sea podría decir o de hecho podemos todos decir que durante 1 segundo su velocidad fue de 10 metros por ese segundo es decir se desplazo 10 metros en ese segundo ¿de acuerdo? en este segundo y ahí el desplazamiento detiene ahora observen por favor que desde aquí y hasta aquí hay una ecuación de una recta que tendríamos nosotros que va a ser o sea este punto puede ser 4 en X, 10 en Y y este punto sería 0 en X, 2 en Y ¿cierto? si quieres la pendiente si quieres la pendiente de eso la pendiente por ser caso de forma gráfica es directo ¿cuanto hay de altura en este triángulo? y ¿cuanto hay de base? la altura sería 10 menos 2 por 8 y la base 4 ¿no es cierto? 4 8 entre 4 2 de otras palabras si este punto es la pendiente puedes decir que es 10 en Y menos 2 en Y sobre 4 menos 0 y de aquí 8 entre 4 y así te daría 2 bien menos si te saldrías en este punto que está aquí 0 bien menos 2 va a ser igual a M de X menos 0 que es 0 y 2 sería el problema en X y en Y de este punto que está aquí M nos digo que es 2 esto es la cuestión de una recta final 2 por X y 2 por 0 me daría solamente 2X aquí y este 2 pasa para allá positivo ¿quién está en el de Y? la velocidad en X que va a ser igual a qué? a 2 veces que es X que es el tiempo más 2 ¿quién es este 2 que está aquí? la velocidad inicial es el de Y porque es el de Y ¿quién es el de Y? entonces tú aquí tienes la ecuación de la velocidad en función del tiempo vamos a acabar la gráfica esta es la velocidad en función del tiempo ¿qué vas a hacer tú? bueno déjame ahora integrar esto porque sería equivocando la posición del desplazamiento ¿de acuerdo? si te lo he hecho la posición vean lo que voy a hacer aquí en el tiempo T igual 0 hasta el tiempo 4 segundos de 0 a 4 segundos creo que le llamo el imperial definit me agarran 0 a 5 me agarran no llamo este movimiento desde aquí hasta aquí fue de 0 a 4 ¿si? que después de 4 a 5 en 1 segundo yo sé que se ha desplazado bismetamón ¿ok? va a ser la velocidad del D que es poco de un medito ¿cuál fue la ecuación? 2T más 2 ¿cómo va a actuar ahí? 2T de T si queremos escribir los tipos cálculos de cálculo integral sería de 0 a 4 2T de T más de 0 a 4 2T de T este sería este sería T cuadrado evaluado este es una pasión no, 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 no se puede escribir si no va a estar por el formulario no, 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 no lo que más adelante se va a ver más aquí hay que integrar serían 2T evaluado de 0 a 4 ¿ok? para nosotros o yo aquí lo estoy haciendo simplemente por notación de que es lo que se usa pero para nosotros simplemente lo que vamos a hacer es integrar eso X es T al cuadrado más 2T esa sería la posición la posición de la posición en función del tiempo en el intervalo de 0 a 4 ¿de acuerdo? si quiero saber cuándo se desplazó en los 4 segundos pues se instituyó 4 allí 4 al cuadrado 4 todo el cuadrado aquí 8 16 más 8 24 cierta fuerza entonces allí en 4 segundos sus desplazamientos fueron ¿cuánto fue? 24 24 menos 24 menos bien bien se viene fuera sacando la ecuación y yo creo que en un segundo quiero en un segundo yo le figuro y luego cuándo se hace un segundo ¿cáles son 5 segundos? no, 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 no si, si las preguntas son 5 es verdad pero esto que ustedes hacen hasta ahorita es sólo para este espacio de 4 segundos ¿ok? ahora me falta este espacio para llegar a los 100 segundos te recuerdan que aquí en un segundo la velocidad fue constante en un segundo recorrido 10 metros entonces quiere decir que en 5 segundos en 5 segundos serían 24 metros más los 4 o 10 metros del último segundo es un total de 34 metros de hecho ojo por favor preste atención a esto si quiere la moto lo escribirá por si acaso también tendríamos que escribir para este segundito que está aquí la expresión analítica para poder llegar a esto esto es una recta constante de bueno 10 ¿cierto o falso? eso tiene que ser esto la velocidad en ese momento lo pueden llamar BA B como tú lo quieras llamar pero la posición para el intervalo de los 4 segundos hasta los 5 segundos es el valor 10 en función de T ¿si? que es la magnitud de esa recta cuánto vale la recta allí en ese pedazo entre los 4 y los 5 segundos cuando integrar este te da 10 T evaluado en los 4 con los 5 segundos y la cuenta de esto que lo van a ver en más de 2 sería 10 T final menos T inicial T final menos T inicial esto sería 10 5 menos 4 es 1 por 10 te da 10 metros que sería el entonces al final son 2 internales porque son 2 funciones 2 funciones aproximadamente 1 ahora eso es el analítico sino no el método gráfico atención por favor como yo quiero el desplazamiento en los primeros 5 segundos me sitúo en los 5 segundos y tengo que hallar el aire abajo de la curva todo está así ay porque yo no me sé la fórmula de ese gráfico porque no te dejes saber de la fórmula de ese gráfico porque tú puedes picarlo tú nunca que estés a tratar picar las figuras que tú conoces yo conozco el triángulo conozco esta panita que está aquí conozco esta panita que está aquí y conozco esta panita que está aquí y conozco esta panita que está aquí ¿vale? coordinar este ángulo pase 4 y a altura 8 por la altura que se te dejes más o menos 8 por 4 y entre 2 entre 2 yo le haré el ejemplo 16 yo le haré esto pase 4 altura 2 4 por 2 8 pase aquí 1, altura, 10 eso es mejor 26 más 8 24 entonces, coño, si yo quiero el desplazamiento y tengo una gráfica, pues me da el área de la altura y se te caen por ahí mis cuadritos quiero analíticamente o sea, con la ecuación, integro pero cuál es el tiempo en cuestión la verdad ven que el análisis gráfico es algo monótono o sea, pasado en el orden de posición, velocidad, aceleración se te va a la posición y el hígado dentro de velocidad el hígado dentro de aceleración aceleración, integro, posición, integro aceleración, integro, velocidad integro, posición entonces, es una relación ahí entre el hígado ¿de acuerdo? entonces, créanme que por aquí ya vamos conectando la información y ya vamos a vamos a hacerse para la espera un poco mejor hola, bienvenido a Epsilon si te gustó el video y entendiste que es lo más importante dale me gusta suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿para qué me sirve esto? en este canal la vas a encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!